Escuchen este corrido que yo les vengo a cantar Una historia conocida yo les voy a relatar Tu nombre Lucio Cabañas de la Sierra de Androlla En la república entera Cabañas es perseguido Dicen que es un guerrillero, tiene forma de bandido Si todo eso fuera cierto, debe tener un motivo Para ajustar a Cabañas hay que tener la razón Un hombre que tiene garras debe tener condición Al defender a su pueblo con todo su corazón Mucho cuidado Cabañas No te voy a llenar Recuerda lo de Genaro, eso te puede pasar Así matan a los hombres que no se saben rajar En la república entera Cabañas es perseguido Dicen que es un guerrillero, tiene forma de bandido Y si todo eso fuera cierto, debe tener su motivo Ya con esta me he vestido de todo el público entero Les he cantado un torrido de un hombre que es guerrillero Su nombre Lucio Cabañas del estado de guerrero No te voy a llenar